Ahorita estamos al aire, ya estamos, me permiten un segundo, ya estamos al aire. Listo, se me había pasado la cortinilla, una disculpa enorme, perdón, porque estamos cuatro minutos retrasados, pero ya estamos aquí listos. Andaba yo haciendo otras cosas, ustedes me disculparán, les juro que hago un millón y medio de cosas al mismo tiempo. Pero ya estoy aquí, bienvenida, doctora Mel. Hola, ¿qué tal? Pues tarde, pero contentos, ya estamos aquí. Buenas, buenas. Bienvenido, Efra Baby. Pero nunca retrasados en el corazón de nadie, el corazón de nadie nunca se llega tarde. Oigan, el día de mañana quiero avisarles que vamos a tener una transmisión especial, no sé a qué horas, no sé en qué circunstancias, no sé cómo le haremos, pero nos conectaremos en algún momento, por lo menos cinco minutos. Pero aquí estaremos pasando lista probablemente 15 minutos, pero ya les platicaremos mañana las circunstancias. Por lo pronto váyanse suscribiendo el día de hoy al programa, váyanle dando like. Si son miembros, ya pueden entrar desde ahorita, bueno, después del programa, a ver Almas Rotas. Es el último, es el capítulo cinco de esta serie de jóvenes en conflicto, con un tema que no habíamos tocado, que son todos estos eventos fatales que pasan en las secundarias y demás. Ese tema no lo habíamos tocado con respecto a jóvenes. Bueno, pues es el capítulo cinco de esta serie de jóvenes en conflicto, así que si son miembros, pues ya pueden pasar y son a las 10 de la noche. Pero suscríbanse, denos likes, regálenos sus comentarios. Miren, les voy a platicar lo que pasó hoy. Yo no sé por qué hoy tenemos numerito, ¿ya vieron? ¿Sí me ven ustedes numerito? ¿Numerito? ¿No son dos? ¿En su ventanita? Yo a veces he visto que soy la dos, pero hoy no conozco. ¿Yo no? Ahorita no, pero sí me ha pasado que sale como mi número de lista. Exacto, oigan, les voy a platicar, antes de que empecemos, pues vamos a hablar de tres temas importantísimos. Uno que hemos tocado constantemente, que ha sido el caso de Kalimba, de las acusaciones sí, de las acusaciones no. Ya hoy por fin hubo una audiencia donde ya hubo resultados. Y luego vamos a hablar también del caso de Sandra Etzel y este hombre, Di Mauro, se llama, ¿no? Que a mí se me olvida, Adrián Di Mauro. Di Monti. Di Monti, perdón, Di Monti. No voy a hacer que yo haya puesto mal la portada, así que por favor, si la puse mal, pues me avisan. Adrián. Ah, no, pues no, no puse sus nombres. No puse su nombre, Lupita. Di Monti, Di Monti. Sí. Y entonces el otro tema también es un tema que le puede dar la vuelta por completo a un caso que se maneja y que seguramente después de que nosotros lo mencionemos aquí, mañana lo van a mencionar en otro lado. Bueno, al ratito lo van a mencionar en Historia en Historia. Y yo siempre nos... Los de Historia en Historia siempre hacen lo mismo, Lupita. Yo no sé por qué son tan copiones los de Historia en Historia. Un profusil. Oye, yo vi hoy, no es lo que voy a decir en otro lado, pero sí, me da mucha risa. Y qué bueno que copien las opiniones y hasta las formas de decir las cosas. Pero el primer tema, como les dije, era este de Calimba, que fue vinculado a Proceso. Ha sido vinculado a Proceso, en este caso que tiene por una denuncia que tiene. Había sorteado y había dicho que iba a demandar a todas estas mujeres que lo estaban acusando en redes sociales y dijo, ya dejen de difamarme, ya bla, bla. Y pues no había dicho nada de la otra que tenía pendiente, ¿no? Y resulta que hoy fue vinculado a Proceso, pero va a pasar todo su proceso en libertad. O sea, no tiene que estar en la cárcel. No hay presión preventiva ni nada por el estilo. Lo escucharon. Sí, y fíjate qué diferencia de otros casos que hemos estado viendo y de los que hemos hablado inmanzablemente, por esta regla de la presunción de inocencia, que así es como se le establece, como una regla para los procesos en este país, en donde sí aplicó, o donde sí se aplicó, y que, pues al final, mira, si viéramos las cosas en estricto orden de ideas, él se presentó diciendo que ya no quería ser difamado y que quería que las cosas se llevaran a cabo de forma legal. Entonces, resulta que el juez, el juez que está llevando este caso en especial, considera que sí existen elementos suficientes para que se le vincula a este proceso. Y entonces, es por ello que va a iniciar este proceso, pero debido a la presunción de inocencia, él va a enfrentarlo sin ser privado de su libertad y se tendrán que presentar las pruebas y demás. Son seis meses, dijeron que son seis meses lo que tiene todavía para estar investigando. ¿Cuándo? Hay una audiencia intermedia que me da risa, dicen, en un canal que está, yo la verdad me senté a comer hasta las cinco y media de la tarde, les debo decir, o sea que senté a comer muy tarde porque tenía mucho trabajo, y entonces, pues me puse a ver ahí, la cadena 3 todavía seguía este programa, que la verdad no sé cuánto dura, el de espectáculos de ahí, era donde me encontré a Sandra Itzel y dije, válgame el señor, pero eso lo vamos a platicar ahorita. Y hablaron de Calimba y estaba su reportero, y aquí nosotros le vamos a decir, y dije, no, pues yo para que me quedo le cambié, y en Foro TV lo tenían también en vivo. Y el reportero estaba dando toda la información, diciendo, ya había salido la chava, la que acusa, y dijo, no voy a dar declaraciones, ya dije todo lo que tenía que decir, y Calimba todavía no salía. Y, pero eso dijo, que iba a haber una audiencia intermedia, y que había todavía seis meses más de investigaciones. ¿Tú lo viste, Efraín? Yo creo que sí, y yo ya, yo ya le yendo al punto así, yo ya viene en acelerado, ¿no? Sí, fíjense que yo creo que a Calimba le va a tocar el favor de Dios por todo lo que pasó con Héctor, por lo que está pasando con Patricio y demás, que ahora sí vamos a tener todos los ojos sobre esta situación. ¿Y saben en qué estaba yo pensando? Porque yo creo que yo he sido, yo en lo particular he sido muy duro con Calimba. Pero estaba yo pensando en cuántas veces, cuánta gente se sube al tren de acusar a una persona para fastidiarlo nada más. Y entonces a lo mejor una persona mató a un perro, pero no es el mata perros, mató a un perro. Y siento que con Calimba sí está empezando a pasar, porque yo lo veía, lo analizaba, y quiero ser muy responsable de lo que voy a decir, pero es mi opinión y desgraciadamente es lo que pienso. Sí creo que ya mucha gente, a lo mejor se equivocó una vez y se están subiendo ya todos al tren, por lo que sea, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos y tiene la fortuna de que gracias a sus antecesores que tuvieron situaciones tan desafortunadas, va a tener un proceso que pareciera será más limpio y pareciera ser más limpio. Más transparente. Ya había sido acusado él, ya había, si se acuerdan, pues lo sabe todo el mundo, ya había sido acusado ahí en Chetumal y demás por esta niña que después salió en Playboy y se hizo famosa y ganó mucha lana acusando a Calimba. Y él salió libre y él salió inocente y no se comprobó nada, pero mientras ya la habían arruinado y le habían hecho esta fama. Ahora sí el juez lo encuentra con pruebas suficientes para vincularlo a proceso. Eso es diferente a lo que pasó en Chetumal, porque en Chetumal al final no se le procesó ni nada, no hubo juicio, aquí sí va a haber juicio. Y no sé, la verdad no me atrevería yo a emitir un juicio, o sea, jamás ni a decir si es culpable o no, pues como en todos los casos yo lo voy a seguir diciendo el resto de mi vida, no tengo la menor idea, no estuve ahí, no vi, no estuve abajo de la cama, ni en el bar, ni nada, no lo vi. Sin embargo, sí creo que hay una constante, lo que tú acabas de decir, una constante de acusación y señalamientos a Calimba, que deben tener su origen en algo, porque no es gratis, porque no es a cualquier persona, es a él. Sí, algo tiene que haber ahí, que por qué se le señala a él tantas veces, ¿no? Pues sí. Así que algo debe haber, pues no, si el río suena a agua lleva, no estoy diciendo que sea culpable, de ninguna manera, pero algo tiene que dar pie a estas denuncias. Y si en una venganza personal, bueno, pues una, y ya es una venganza personal, pero tantas y otras. Pues ya como, ¿no? Ya como que ya son muchas, ¿no? Y es que nos recuerda, ¿sabes? Perdón, Lupis, por, al caso de Andrés. ¿De qué Andrés? Rüemer. Ah, sí, de Andrés. De uno y otro, y otro, y otro, y 538 personas. Y de entonces yo de pronto digo, si 538 personas ya dijeron esto, pues es que sí nos hacen dudar. Y uno dice, pues sí, presuntamente es inocente, pero a mí no se me hace normal que salga tanta gente. O sea, a pesar de lo que él diga, muy a pesar de eso. Por eso es mi opinión. Por eso cuando empecé esto les dije, no es personal, no se lo tomen a mal, pero esa es mi opinión. A mí que el río suene tan fuerte, me parece raro. Sí, pues es que ahí está, ahí está complicada la cosa, ahí está complicada la cosa. Son demasiadas denuncias y yo no sé, oye, pues entonces, oye, perdón, si estas son venganzas personales, pues está muy grave, porque toda la gente se quiere vengar de ti, o por qué precisamente vamos a utilizar, todos vamos a utilizar a Kalimba para que nos haga famosos, pues tampoco, ¿no? Algo diste pie para que eso sucediera, para que estén señalándote. Yo no estoy diciendo jamás y de ninguna manera que Kalimba sea culpable. No, 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 ni he visto ningún expediente, ni nada, no sé, no tengo idea, pero hay un señalamiento constante. Dice, mira, dice en Edina, como la tía N, yo le creo a Kalimba, qué casualidad que las que subieron en el Face ya lo borraron, claro que ustedes ya lo hicieron personal. ¿Por qué personal en Edina sin foto? Yo no he hecho nada personal. De hecho, me cae muy bien Kalimba, me parece una persona súper talentosa. Las pocas veces que lo he conocido me ha parecido amable, ha sido simpático, sencillo, y me parece de verdad muy talentoso y lamento la acusación de Chetumal, pero por otro lado, pues es que ¿por qué lo acusan a él? Y no digo jamás que sea culpable, pero que se haga una limpia entonces. Y yo lo que voy a decir siempre es el caso de Sasha. Sasha no sabía que había sido víctima de un abuso hasta que pasaron los años. Muchas veces las personas que han sido víctimas no se dan cuenta porque hay abusos tan normalizados que la gente no se da cuenta. Este podría ser el caso. Y también el abusador, escuchen esto, está tan normalizada su actitud de tocamientos, cosas raras y demás, que no sabe que lo, bueno, o sea, no sabe que lo que está haciendo está mal y lo sigue haciendo hasta que no hay 154 denuncias. Claro, y pues mira, habría que ver, la verdad es que habría que esperar, porque insisto, faltan seis meses de investigaciones, de desahogo de pruebas, y creo que lo más importante, que es lo que ustedes dijeron, es que esto se lleve con transparencia, que se haga justicia, para ella o para él, o sea, justicia es darle a cada quien lo que se merece y eso es lo que tiene que haber, justicia, punto. Exacto, yo creo que eso es lo importante y eso es de lo que estamos hablando, por eso planteamos los distintos ángulos desde los cuales, desde donde estamos, podemos pensar esta situación, porque efectivamente, mucha acusación, ¿qué estará pasando? ¿Por qué sobre él? Qué raro, como dice Lupita, si es venganza y por qué se quieren vengar tantas personas de él y demás. Por otro lado, no sé, no sé a qué se refiere, ¿cuál era el nombre? Ya no, ya se me perdió. Ah, Enedina, ¿a quién te refieres? Que dices, ustedes ya lo hicieron personal, ¿a quién te refieres? A dos de nosotros. ¿Se refieres personal a quién? O sea, ¿de qué hablas? Sí, no entiendo a qué te refieres, porque no hemos dicho tal cosa, pero también, entre las cosas extrañas que hay en esta situación y que por esa razón me parece muy importante, que ahora todos estamos atentos de que los procesos se lleven a cabo de la manera más transparente y correcta posible, porque ahora todos estamos observando y yo creo que la autoridad lo sabe, el reunir todos los elementos para poder pensar. Nosotros desde aquí, a la luz de la conducta observable, podemos inferir que hay algo aquí que ha generado que Calimba tenga este tipo de acusaciones encima. Y por otro lado, yo pensaría también que eso que tiene Calimba no necesariamente es culpa y no necesariamente dejaría de serlo, no lo sabemos. Pero puede ser un exceso de confianza, puede ser que es muy... Eso es, fíjate, un exceso de confianza. Hay gente que padece de eso, de exceso de confianza. Y así es, y eso es lo que puede estarle pasando a Calimba, pero sí hay una constante que lo está perjudicando. Él sabrá y él revisará y demás, pero bueno, esa era la nota de Calimba. Y luego viene, a ver, vamos a poner los puntos sobre él, así es. Estábamos hablando, el día de ayer, de Historia en Historia, y aquí lo mencionamos en algún momento, acerca del caso... Hoy me puse la boca muy roja, y me pongo más rojo. Y entonces estábamos hablando de la nota esta de la señorita Sandra Itzel, que yo no conocía, y del señor Adrián Di Mauro, que tampoco conocía. Ya después me enteré. Di Monti. Di Monti. Di Monti. Di Monti. Bueno, el señor Di Monti. No, es Di Monti. No, dice Di Monti. Pero es que luego nos regañan por la... Pero es que tiene otro nombre, Gómez Rodríguez, o no se me diga. Entonces, el que salía de hijo mayor de Enrique de Martino, con esta señorita Sandra Itzel, que era su esposa, y canta, y está en Masterchef Celebrity el día de hoy. Entonces, esto empieza, ya tiene un tiempo, ellos se habían separado hace mucho, y luego fingieron que estaban casados para un reality, esto salió en TV Notes, lo cual no es que le podamos dar tanta credibilidad, pero ya eso desde mayo ya se venía gestando, pero en noviembre, el 10 de noviembre del 2023, ella denuncia que ha sido víctima de violencia, y que ya, que bárbaro que ha sufrido muchísimo. Estoy hablando de 10 de noviembre del 2023, ¿no? O sea, que han pasado cinco meses, más o menos. Sí. Casi medio año, casi medio año, y ya las denuncias habían sido previas. Entonces, luego él también, también él dice, más o menos en las fechas, niego haberla maltratado, no sé por qué me está acusando, yo nunca la he violentado, dice este cuate, ya no la aguanto, me exhibió públicamente, y dice, y entonces dice este, Dimonte, Dimonte, dice, estoy haciendo este video porque yo no puedo comunicarme contigo porque me bloqueaste, porque no tengo tu teléfono, porque tu mamá no me contesta, ¿por qué le diste mi número a una? O sea, a ver, pues ahí que hay otra cosita, ¿no? Él estaba declarando otra cosa. Total, que ya tenían problemas para no hacer la cuestión más larga y demás. El caso es que esto va creciendo, a pesar de que muy pocos sabíamos quiénes son, porque nadie sabía quiénes son la verdad, perdónenme, pero pues no. Ahora los veo a los dos y entonces veo al señor Dimonte o Demonte o este señor Adrián salir con Maxine Goodside a acusar a esta mujer, pero ¿cómo es posible que me exhiba de esta manera y que hable feo de mi novia y le dijo que es mi amante? Absurdo, ¿no? Porque ¿a quién le importa? O sea, el pleito es que te están acusando de otra cosa. Y después sale Sandra Itzel, que fue lo que comentamos ayer en su pijamita de Victoria's Secrets, diciendo que estaba asustadísima porque había entrado a su condominio, porque sin permiso, porque había entrado a notificarle lo del divorcio, ¿no? De lo que yo dije ayer es no entiendo por qué no se divorcian y ya, que se acabe, que se acabe. La gente empezó a decir es que ya lo acusó por violencia. Pues, ¿qué creen? No, nunca lo acusó por violencia. Nunca lo acusó por violencia. Jamás. Ni es porque ella quiera. Y entonces decían, no, es que ella no se ha divorciado porque ella quiere que conste en el acta que se divorcia por violencia. Pues, no, 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 no. Hoy con el hombrecito, ella dijo, clarísimamente dijo, porque, pues, le preguntaron. Yo digo, yo que los que estaban ahí también me habría vuelto loca y estaría a punto de golpearla. Porque, oye, bueno, pero ¿por qué si te estás diciendo que te hizo todas estas fechorías, ¿por qué no lo denunciaste? Ahí les va la respuesta estelar. Yo soy una persona muy buena porque soy generosa. Por eso. Entonces, yo creo que deben explicarle a la señorita de monte cuál es la definición correcta de generosidad y cuál es la de victimización. Porque ella se está victimizando. Me pareció, la vi hablar, habló de todo lo que ha sufrido, o de lo mal que le ha ido. Me pareció una persona con un trastorno de personalidad histriónico o narcisista. Él me parece también un narcisista. Ella me parece que está feliz en este momento porque ha logrado llamar la atención de todos los niños que jamás en su vida había logrado. Todas las explicaciones que da, lejos de que le ayudara esta entrevista con el canal de este hombrecito, junto que estaba ahí a Distuñón, estaba Erika González, que muy inteligentes preguntas, también estaba Enrique, ¿no? Se llama, perdón, que se me vaya el nombre, pero bueno, ellos estaban haciendo muy buenas preguntas, en general, pues como periodistas. Pero cada vez que le preguntaban, hagan de cuenta que ella se hundía más y más y era cada vez, cada vez le quitabas más credibilidad. Mira, dice John Castro, efectivamente, estuvo primero con Jorge Carvajal y sí, exacto, no ha denunciado. No ha denunciado, pero ella dice que porque no quiere ser como él, pero qué, o sea, ¿saben qué me parece? Que sí es una víctima, pero es una víctima de ella solita, ¿eh? Y ojalá vaya y se atienda, porque debe ser víctima también de un aprendizaje terrible en su crianza. Miren, hace un video que me hicieron favor de reportar, gracias mi reportera estrella Pau. Espérenme, espérenme, porque aquí lo tengo, toda la narración del video que ella hace el día de hoy, porque se acuerdan que había presentado este video donde aparece en pijama, asustadísima, y entonces hace este nuevo. Ella aclara que tan solo traen el proceso de divorcio, que no ha denunciado, pero que ahora sí lo va a hacer, que no lo había hecho para no perjudicarlo, porque ella no quería cargar con eso. De veras, ustedes lo harían, de veras. Luego, dice que el comunicado que sacó ayer Adrián le da risa, lástima y le da pena ajena, que ella sí tiene para salir adelante y dar la cara, y que él se esconde. Cuéntense que estuvo con Jorge Carvajal. Entonces dice, es cuando dice que el 15 de abril llegó a las torres de departamentos, eso se lo ha narrado muchísimas veces, y lo ha narrado muchísimas veces, insisto, demasiado, y ha narrado cuando la alcanzó en no sé dónde y del pueblo. Y luego dice que es Adrián el que le ha dado muchas largas desde el año pasado para no divorciarse, que tienen un acuerdo de separarse bien, pero él fue el que comenzó a atacarla en entrevistas y redes sociales, por ello ella decidió hacerlo en público. O sea, ella prefiere, para variar y volvemos a decirlo por milésima vez, denunciar la violencia en público que ir con un ministerio público, porque dice, es que el abogado me dijo que le iba a ir muy mal si lo denunciaba por violencia ante las autoridades, y el prestigio, mi reina, es parte de tu bondad, ahí no llegó tu bondad, Sandra Itzel, porque sí entiendo que es una víctima de violencia, pero eres víctima de ti y te estás mintiendo, tú solita te estás mintiendo, no sé cómo lo vean ustedes. Es que fíjate que otra vez estamos en un escenario similar al que describíamos hace un momento de cómo se pueden desvirtuar cosas que son muy serias por manejos superficiales y a menudo dudosos de esta información sobre casos vividos, qué difícil y qué terrible, porque en el momento en que uno pone en duda una situación así, de inmediato va, no tarda en 3, 2, 1, alguien diciendo porque ustedes no las han maltratado, hablan así, pero es terrible por eso, pero ya están separados, ella ya está en su trabajo, no hay hijitos de por medio, como bien dices tú, ya, y si él hizo algo y ella ya lo está contando, pues habría que ir primero a las autoridades y no al revés. Fíjate, estoy leyendo a Patricio Rafael Arriagaba que dice que hay datos duros, ahorita nos dices tu fuente, Patricio, pero dice que el 65% de las denuncias por violencia no se les da seguimiento, el 25% son retiradas y el resto sigue en un proceso largo, no importa, pero si tú dices yo hice mi denuncia y no me están dando seguimiento o la voy a retirar o lo que sea, es diferente que decir soy una magnífica persona y no lo hice para que no le hicieran a él nada a pesar de que él me hizo lo que me hizo. No, pero además a pesar de que voy a acabar con su reputación. Ah, claro. Además te voy a decir algo, Patricio, te voy a decir algo, es muy probable, vamos a suponer que toda esta estadística es totalmente cierta, no a todos, no hay seguimiento, pero hay un antecedente, entonces tú no puedes ir a una revista, a un programa de radio, a un programa de YouTube, a un programa de televisión a decir temo por mi vida, ok, ok, ¿dónde está la denuncia para que si algo te pasa haya a quien, ¿dónde está la orden? O sea, ¿dónde? Pero vas a la televisión, Efraín. Sí, Yujica García Osorio, me encantan los nombres que se ponen, Yujica García Osorio, dice, ¿y entonces a quiénes vamos a considerar víctimas y a quiénes no? Pues, a título personal, porque no puedo hablar por mis compañeras, a lo mejor me respaldan o a lo mejor no. ¿A quién haga las cosas bien, Yujica? Nada más, yo no niego, yo no estoy negando que ella sea una víctima, por supuesto que no, y para como describe la relación, la deben haber escuchado ustedes, es una relación absolutamente codependiente, él es un narcisista, ella es una mujer que ha sido manipulada porque sale a decir, me tomó videos cuando teníamos relaciones íntimas y entonces yo no quería. Quiero decir algo muy obscuro. Es que si no querías, no querías y no lo haces, pero entiendo, vamos a entender que estaba en una cuestión de manipulación muy profunda, ¿ok? Pero ya dejaste que te tomara, ¿por qué no lo borraste tú? ¿Por qué no te saliste de ahí? ¿Por qué? Si ahorita estás yendo a todos los programas, insisto, a denunciar y ella dice, vuelve a decir la excusa de todos, es que era por amor. No, eso no es amor, eso es codependencia y ella es víctima, sí, de este señor, pero antes es víctima de ella misma y antes debe ser víctima de una crianza que la lleva a estar así, relaciones complicadas. Mel. Yo pienso que también hay algo importante en cuanto a la forma en la que ella expone públicamente todo eso y creo que es lo que hace también, una vez más, que se presente la duda y sé qué van a decir y por qué sienten que tienen derecho a dudar, pues porque ella públicamente está exponiendo su situación para que la gente la tenga en cuenta y de ahí surgirán distintos puntos de vista cuando ella lo está poniendo allí. Entonces, ¿qué pasa cuando ella llora? Otra persona más que llora sin lágrimas, pues se ve como raro. ¿Qué pasa cuando ella dice que una de las cosas terribles que le hizo este hombre viene de parte de la mejor amiga de la novia actual de él que en un evento me parece que en Cancún o no sé dónde en un lugar ella iba a recibir cierto premio o un reconocimiento y la amiga de la novia pasaba y pasaba y la miraba y como que se burlaba de ella. Eso verdaderamente me llama la atención. Ay, Paola, yo el video que ella publicó que dice Lupita de la pijama yo no le vi lágrimas ahí pero pues no sé a lo mejor entonces no se las vi discúlpame pero bueno decir es como infantil ¿sabes? Pasaba esta mujer y se burlaba de mí yo me sentía muy mal pero pues ¿de qué se va a burlar? O sea, pues tú te estás arreglando te van a dar un premio ella es una modelo que es parte del grupo que están ahí ¿no? O sea, no me parece como algo muy relevante esa acusación con la que ella quiere nutrir su caso no sé ¿sabes qué me parece Mel? como algo muy infantil eso es que yo estaba en el recreo comiéndome mi torta y pasaron ellos y se rieron de mí ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? No abonaba ya a lo mejor si hay otras cosas más importantes no lo descarto pero eso pues no Dios mío hoy voy a hacer una nueva sección Lupita ¿puedo? Sí, claro me voy a persinar por lo que voy a decir que desmadre con los hombres guapos porque una vez o sea no los quieren son narcisistas tienden a ser malvados pero a los quieren tener William Levy y ya que se van arman este desgarríate para generar exactamente una cuestión de quemarlos porque no yo aquí no veo que haya algo legal o sea te quejas lloras con tu baby doll perdón no sé qué día Mel pero mira lo que dejaste aquí con esta tichamita tan preciosa y sin una lágrima perdón o sea esto tiene de serio o sea parece de los locos Adams ¿cómo quieren que la tomemos en serio si sale con su baby doll a llorar sin lágrimas y a decir que ella es muy buena además en este programa a decir que ella es muy buena y por eso es la única razón en el planeta por la que no denunció de hecho fíjate fíjate qué trastorno debe tener de personalidad porque narcisista porque dice prácticamente ella le está salvando la vida a su victimario él es malísimo conmigo pero yo soy tan buena tan buena y si la veías hablar en esta entrevista era así y yo de veras que yo tenía ganas de escribirle a alguien a Adis esa es la única que le escribo a veces pero hace mucho que no pero para decirle a Adis que ya no que ya no se hunda porque ella solita ella solita se estaba ahorcando así como dice Sócrates ahorcándose con su propia lengua ya me ardí Lupita pero ¿por qué? dice Beatriz era una persona enamorada y enamorada engándote ay Beatriz qué concepto tienes del amor mana cuidado cuidado Beatriz porque si eso le dice a tus amigas que esa es una mujer enamorada híjole pues no te quiero de amiga nos dice que qué comentarios tan estúpidos pero no fíjate que ese es el problema y creo que uno de los grandes esfuerzos que hacemos en este canal tanto en almas rotas en las mujeres con la doctora Mel aquí con Juan es hablar de esta confusión que existe y por eso se quedan en este tipo de relaciones violentas porque las personas como tú Beatriz le adjudican al amor cosas que no son no tienen que ver con el amor tienen que ver con una dependencia con una herida de la infancia que traen y que se vinculan con las personas equivocadas pero no por amor por codependencia por eso se vinculan y es una opinión perdón pero lo tengo que decir y esto Beatriz querida esto no es una opinión esta es una realidad que se conoce cuando uno ha estudiado los procesos cognitivos y el desarrollo del ser humano no es una opinión es una realidad y también aprovecho ya rápido y ya me cayó Gali G dice que sería bonito como ustedes tres hubieran debatido el tema Trevi Andrade que habrían dicho de las víctimas al ellas denunciar lo que les está pasando lo hemos hecho incansablemente lo hemos hecho incansablemente y hemos hablado precisamente de que si funcionaba como una secta que todas son víctimas y de hecho nos han regañado y nos han criticado por decir que Gloria Trevi antes de todo lo que haya hecho es una víctima y puedes ir a ver el especial de Sergio Andrade en manipuladores en almas rotas claro que hemos hablado muchísimo del caso de Gloria Trevi y por supuesto que todas son víctimas todas pero en el momento que una de ellas diga yo lo obedecí porque estaba enamorada entonces se acaba se acaba su posición de víctima porque entonces si lo hiciste voluntariamente esa es esa es esa es la diferencia la diferencia entre entre enamorarte es hacer las cosas voluntariamente estar manipulada es que tu voluntad ha sido arrebatada es la parte que tienen que entender no estamos atacando a la víctima claro que es una víctima de un narcisista pero se tiene que atender no puedes ir a la televisión a decir que lo amas y que por eso no lo vas a acusar de todo lo que te maltrata Efraín y no sé a razón de lo que ustedes me digan pero o sea insisto este rollito de prostituir porque no encuentro esa palabra una palabra tan hermosa y una energía tan bonita como es el amor diciendo que que esta mujer está enamorada no esta mujer tiene un problema de codependencia tiene problemas de seguridad de autoestima de lo que quieran pero eso no es el amor porque el amor nos hace libres o sea con la primicia de que el amor nos hace libres todo lo que no te haga libre no es amor sales corriendo de eso en ese momento todo lo que te haga crecer y te dé libertad es amor si un tipejo te trata como el Dimonte trataba a esta chica pues no está enamorada ella está amenazada amedrentada tiene mucho miedo pero no está enamorada aunque haya creído que lo estaba exacto puedes creer que lo estabas pero en el momento que en el momento que es empiezas a sanar es cuando dices no estaba enamorada estaba manipulada pero si sigues diciendo que era por amor y estabas enamorada es que sigues dentro de la manipulación sigues dentro del ciclo de abuso y tienes que atenderte y tienes que salir de ahí ella yo la vi al programa al final de la entrevista decía y yo por las mujeres por ti por las madres ya deberá ser un discurso de propaganda por eso dije que cosa tan histriónica no le quito que sea víctima pero ya había escalado su discurso se había contradicho varias veces creo que ya tiene que atenderse primero poner esa denuncia que no entiendes para qué para qué el escándalo en medios si no has denunciado sube la voz en medios cuando vas con las autoridades y no te han hecho caso pero aquí ni siquiera has ido Efraín Paola Bucaro me dice ay por favor no me digas Efraín que todas tus relaciones han sido sanas pues no no por eso ando aquí de opinón Pao porque no han sido tan malas pero cada vez son menos malas es el tema de eso se trata y yo no digo que el señor Dimonti sea bueno de hecho ni siquiera digo que sea buen actor es bastante mal actor lo vimos en el maleficio pero además de ser mal actor yo no estoy diciendo que sea una buena persona ni que no sea narcisista no 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 probablemente sea culpable de todo lo que está siendo acusado o tendrá su historia y Jorge Carvajal ha presentado datos sobre él y ya ven que Jorge siempre le atina todo y siempre bueno no es que le atine lo investiga todo muy bien sí así como que dale 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 pues no lo investiga muy bien así que él ha dado datos nadie le quita la culpabilidad al señor Dimonte pero lo que sí hacemos es que si ella quiere de verdad recuperarse primero denuncia y después atiéndete y ya después vas y le cuentas la historia a los medios ven sí además veo que aquí insisten en que pues que porque a nosotros no nos han pasado esas cosas no tenemos comprensión mira en primer lugar pues aquí nadie sabe que hay que hayamos pasado nosotros en nuestras vidas porque no se trata de nosotros este programa vete tú a saber qué habremos vivido cada uno de estos tres que estamos aquí platicando con ustedes pero eso no significa que no tengamos una visión y que no tengamos los tres también experiencia en esto en particular en este tipo de cuestiones porque sí la tenemos pero por otro lado no estamos descartando nada simplemente estamos diciendo estas acciones que no ayudan y que entorpecen muchísimo el proceso y que una vez más lo ensucian o lo lastiman y cuando dicen es que no saben ustedes que a veces es difícil denunciar claro que sí lo es pero ella ya lo está haciendo públicamente que es lo que Lupita no ha parado de decir ya lo dijo ya públicamente ha salido en entrevistas pues entonces ese miedo por de algún modo se ha podido contener o superar para hacer la denuncia mediática entonces ¿por qué mejor no hacer la denuncia formal? Exacto estas personas histriónicas que tienen esta necesidad de llamar la atención se lo dijeron en este programa del hombrecito y de los demás periodistas se lo dijeron bueno pues ve y denuncia bueno pues es que ya deja de ser buena es que ve ya salvo porque ir y alzar la voz y temo por mi vida y lloro mucho y se metió al departamento y la amiga me vio fea y le dijo fea a mi mamá eso ya y su tono de voz vean la entrevista por favor la tienen que tener repetida en imagen en algún lugar de sus redes sociales pero va escalando conforme más fíjense porque Mel tú vas a decir que lo que te digo es cierto conforme más atención le ponen los conductores más sube la intensidad de su respuesta hasta llegar al final a decir voy a denunciar por ustedes por tú por ti por las mujeres porque ha ido encrechendo ha tenido la está en televisión en un programa muy visto con muchísima audiencia y tiene a cuatro periodistas respetados uno no pero bueno tiene cuatro periodistas respetados prestándole atención al 100% claro y no estoy diciendo que con eso deje de ser víctima pero es histriónica y es narcisista y tiene que atenderse porque para si teme por su vida ve con las autoridades ya te conocimos todos ahora ve con las autoridades Mel sí sí totalmente de acuerdo creo que a eso en eso se resume todo lo que estamos diciendo ojalá que quienes quienes nos estén escuchando ahora y quienes nos escuchen en repetición puedan escuchar completo el programa o por lo menos completo el fragmento que habla de este tema para que hagan pues un armado de todo lo que hemos dicho cada uno de nosotros en cuanto a lo que estamos opinando de este caso no no descartando nada porque nada nos consta pero sí hablando de que una vez más el manejo no es el mejor y que si ya está esto hecho público eso abre pues la la posibilidad de que todos podamos opinar de lo que estamos observando y a la luz del conocimiento que cada uno de nosotros tiene de la experiencia que cada uno de nosotros tiene y de lo que estamos viendo suceder sí podemos señalar que esto no ayuda al caso de esta de esta persona ¿no? de esta actriz exactamente entonces hay formas mejores de hacerlo y mucho más eficientes y adecuadas y sobre todo si esto ya está tan público y como tú dices ahí en esa entrevista los mismos periodistas le están diciendo la están orientando denuncia hazle así de asado pues ya de plano si no escuchas eso mucho más difícil cómo se te ayuda me están diciendo deja de ser buena mira aquí está diciendo no puedo poner tu mensaje en la pantalla porque trae groserías ¿qué va a decir el violento machista? es un Sergio Andrade de Quinta hoy no estoy de acuerdo contigo Lupita una niña de 19 años que pasó casi 12 manipulada nadie ha dicho que no haya pasado casi 12 años manipulada y hay personas que pasan 50 toda su vida y a lo mejor viene de una crianza llena de manipulación y no ha aprendido por eso se tiene que atender por eso se tiene que atender para que exista un victimario tiene que haber una víctima y la víctima tiene que sanar Efraín y las víctimas denuncian cuando es su momento eso es real sí y lo sabemos 100% el problema es cuando la víctima no denuncia de forma legal porque tiene mucho miedo pero hace una gira de medios es que no se enojen pero es incomprendible es como si claro es como si la señora Edith Márquez me refiero a la víctima de Fofo Márquez hubiera iniciado su tour de medios antes de denunciar no la señora fue y ahí puedes justificar que la señora vaya a los medios porque la señora se está metiendo con una familia poderosa que tiene mucho dinero y que sí puede temer y entiendes entonces que la señora vaya y hable con los medios y busque apoyo porque ya está en medio de un proceso aquí no aquí no a ver voy a hacer un paréntesis gracias por suscribirse por todos los que son miembros del canal existen comerciales que yo no pongo que yo Guadalupe no pongo es existe si ustedes saben YouTube Premium donde no hay comerciales como existe X Premium o Twitter Premium como existen otras plataformas que no tienen comerciales si eres bueno como Spotify con comerciales y sin comerciales así que hay anuncios que no dependen de mí pero me parece que son cortos y me parece que no son largos creo que si son miembros del canal no se ven la verdad no sé cómo funciona ahora que esta parte que están entrando anuncios en vivo no los pongo yo son anuncios de la plataforma así que pero bueno son cortitos según me están diciendo y háganse miembros del canal es hora Efraín y vean los comerciales el mundo tampoco se va a acabar nos ayudan vean son 30 son 15 segunditos no pasa nada además si Iliana si es nuevo si es nuevo me está diciendo pues ha de ser nuevo porque antes no pasaba si es nuevo exactamente están cambiando las plataformas y bueno mira pues ahora sí que los dueños de las plataformas y de los canales o de todos los sistemas de streaming pues hacen con su negocio lo que ellos consideran y pues qué hacemos no me acaba de pasar porque me salió un anuncio no sé si ustedes ya lo vieron en Prime que ya yo pago para tener Prime ¿no? por eso tengo Prime pero pues ya salió una tú que ya van a poner comerciales también exactamente pues si no lo quieres pues hay que hacer ahí un movimiento ¿saben qué pasa? ¿saben qué pasa? que y lo digo en la experiencia que tuve con desde que nací viendo a mi papá haciendo una revista se podía vender la revista en cierta cantidad dos pesos un peso diez pesos quince pesos pero la revista no no ganaba de eso ganaba de los anunciantes todos los medios viven de los anunciantes esa es la parte que sustenta a todos los medios y que nos nutre a todos los medios los anuncios pero bueno no no es nada bueno pero ese era el otro tema dice Perla no es nada sano cercodependiente efectivamente Jorge Herrera dice Sandra Itzel actúa de manera errática porque ya tiene mucho daño emocional actúa desde la impotencia y es probable y es probable y no lo dudo e insisto es una víctima pero debe buscar ayuda debe buscar ayuda porque es lo que les dije es contradictorio es decir yo no le quería hacer daño pero voy a ir a todos los programas que pueda para desprestigiarlo le estás haciendo daño él es actor si se dedicara a hacer tapetes pues que le importa que nadie lo conoce si fuera contador si fuera contador si fuera contador es que mira me robó mi dinero pero yo no le quiero hacer daño por eso no voy con las autoridades pero le voy a decir a todo el mundo que me robó pero no lo voy a denunciar porque no le quiero hacer daño pues ya le hiciste daño ya le hiciste entonces insisto si es una víctima no creo que esté yendo por el mejor camino ahora vamos a pasar a este tema que este tema está apasionante capítulo 1 que congoja lo que pasa 1 si si suscríbanse por favor a otra cosa mariposa es la tercera nota importantísima miren eh se acuerdan ustedes que este señor Luis Enrique Guzmán se casa con Mayela Laguna tienen un pequeño bebé que se llama Apolo y entonces este bebé es un niño lindo de 5 años inocente maravilloso de pronto el abuelo del niño del abuelo paterno le dice a su hijo yo creo que este hijo no es tuyo suficiente para que el hijo diga pues si mi papá dijo pues vamos a obedecer eh lo que hemos dicho siempre pues está supeditado a las órdenes de los padres este hombre de más de 50 años entonces él va y se hace una prueba de paternidad en Canadá dice ¿no? regresa con sus resultados y dice ese niño Apolo no es mío y ahorita está en medio de un pleito porque Mayela Laguna dice pues que si es tu hijo y hazle como quieras entonces van a hacerse las pruebas de ADN aquí porque esas son legales y él decía las de Canadá son buenas pues acaba de salir acaba de salir un reportaje y espero que podamos nosotros tener aquí Jorge Becerra es un reportero muy importante canadiense y ahorita les voy a decir en qué les voy a decir quién es Jorge espérenme un segundito él trabaja para la para la CBC en Canadá esto está en Toronto él él es un periodista venezolano pero que trabaja allá y ha hecho una ha hecho una un reportaje que lo vamos a ampliar más adelante pero esto podría dar un cambio radical a este caso un laboratorio de Canadá conocido por vender pruebas de paternidad ha sido encontrado que hace fraude o que hace resultados equivocados y él llevó a cabo una una muy interesante investigación dice la historia real él anuncia así la historia real un laboratorio de ADN canadiense vendió a sabiendas resultados de pruebas de paternidad prenatal que identificaban erróneamente a los padres Harvey Tenenbaum el propietario de Vigard así se llama Vigard admitió ante una cámara oculta que los resultados de las pruebas de paternidad que produjo su laboratorio nunca fueron tan precisos y habla de casos donde pues hubo personas que le dijeron oye Esther que dijimos que era tu hijo pues no no es tu hijo pero como pero si era mi hijo pero entonces esto acaba de salir el día de hoy lo publicó bueno él trabaja en su medio pero además en un podcast lo entrevistaron y esto me parece que pudiera ser una darle un giro a esta historia porque pues pues está muy grave muy grave el Jorge investiga Jorge Becerra el reportero investiga y explica detalladamente cómo fue cómo es que no fueron precisos cuánto se necesitaba cuánto material genético y por qué no eran precisos los resultados cómo lo vieron ustedes doctora Mel impresionante porque volvemos a algo que hemos hablado también muchas veces aquí y es esta cuestión de idealizar a los países llamados del primer mundo que si bien es cierto que tienen muchas ventajas y mucho mucho avance en cuestiones sociales y demás pues no son perfectos como ninguno ningún país ninguna persona ni nada lo es pero si es de verdad de llamar la atención algo tan grave algo tan delicado como el poder decirle a una persona que si proviene de un de un de un papá determinado es algo de verdad sorprendente terrible delicadísimo muy grave hay unos videos ahí como dices tú ojalá podamos ampliar más bien no ojalá seguiremos investigando este caso para poder ampliarlo más pero de veras es escalofriante no sé si ya mencionar esto pero bueno como tiran a la basura hay videos de como tiran a la basura algunas de estas pruebas sin haberlas revisado y entonces nada más te mandan un resultado de yo no sé de dónde porque las tiraron o sea llegó y da y hay videos de eso entonces es algo de verdad como lo dije escalofriante porque imagínate tú las repercusiones que tiene en primer lugar sobre el hijo que al que sí o no dan por control imagínate si era tu hijo no era tu hija dice karmática oigan pues yo me hice el ancestry en Canadá justo y no es falso ni para es que este no es el ancestry esta es una cuestión distinta que no no es eso o sea no es no es no es igual estos son pruebas de paternidad dice ah bueno Mayela les dio a ustedes en exclusiva que pondría sus tostadas sí que bueno y me da gusto que ya lo abrió dice Lili Espinosa no hay empatía de ustedes que estudiaron sobre conducta humana saben lo que afecta tener a un lado una persona abusadora narcisista y manipuladora muy difícil salir después de muchos años Lili Espinosa yo creo que no has escuchado completo el programa pero escúchalo para que puedas puedas ver que no no es exactamente lo que tú estás diciendo el problema no es el país claro que no no es el país por supuesto que no problemas son las personas fraudulentes en cualquier lugar del mundo que en todos lados lo hay los dice dice Alejandro esos ese tipo de pruebas deben hacerse por lo menos en dos laboratorios y si hay congruencia en los resultados ir a un tercero es que es algo muy delicado es algo muy muy delicado no porque como dice la doctora Mel eso de estar quitando y poniendo siempre si es tu papá no es tu papá sí aparte a ver el que alguien se haya hecho una prueba de la que quieras y haya sido correcta no significa que todas sean correctas y viceversa pero aquí ya hay un laboratorio que está saliendo quemado de todos lados y Alice hace una broma pero Alice es una broma que es un sofisma justamente porque dice Alice entonces Manuel José tenía razón pues no necesariamente porque no sabemos dónde hizo la prueba qué prueba fue y no porque aquí esté este laboratorio ahora con esta bronca quiere decir ni que todos los laboratorios estén mal ni que todas las pruebas que se hicieron en diferentes lugares corran el mismo destino estamos hablando de este caso en particular pero que sí es algo que está sucediendo en Canadá desde donde dijo el señor Guzmán Pinal que había hecho su prueba entonces o sea la verdad es que no nos hubiera llamado la atención y no estuviera relacionado con un caso en el que hay un menor involucrado que no está recibiendo la pensión que le corresponde porque aunque en el supuesto que fuera cierta la prueba de paternidad de este hombre del padre aún es el padre aún tiene responsabilidad sobre él sí claro aún tiene responsabilidad sobre él dice ¿quién dijo que él lo mandó ese laboratorio? nadie Vicky nadie nadie ha dicho eso nadie ha dicho que lo mandaron ahí nadie ha dicho estamos hablando nada más de la probable invalidez de una prueba que además para quitarle la paternidad a un niño pues no es así como me voy a ir a hacer a una prueba a Hungría no se hace aquí ante las autoridades una fiscalía y hay peritos y demás y bueno pues habrá que ver habrá que ver cómo avance esta historia niños ¿tú qué opinas Efraín? no nos has dicho tu punto de vista no pues yo primero que nada qué perversión el tema del laboratorio que hagan estas cosas que jueguen con las emociones de las personas y demás pero exactamente enfatizar que esto no nos hubiera llamado la atención si estos personajes no hubiesen hecho el tema de las pruebas con el con el nieto de de Enrique Guzmán ¿qué tal no? porque como es el que dijo que no era su nieto yo el nieto de Enrique Guzmán este sí sí les consaña la verdad si no no le estaríamos pensando o sea el tema es vamos a tener más vigilado este tema porque sí podría dar un giro a lo mejor realmente pues sí se van a hacer la prueba exactamente o algo pasó ahí algo pasó ahí pero bueno niños es momento de despedirnos este día de hoy este miércoles 17 de abril ya ya mañana es jueves mañana les insisto vamos a estar en algún momento nos vamos a conectar a las 7.15 es muy probable que estemos conectados no sabemos cómo ni nada pero estaremos estaremos muchísimas gracias doctora Mel suscríbanse por favor muchas gracias doctora Mel muchas gracias a todos gracias por sus likes gracias por sus suscripciones gracias por activar la campana gracias por tolerar esta modalidad de los comerciales y sobre todo pues gracias por venir porque aunque a veces vengan se enojan y no nos escuchen del todo bien su presencia siempre nos enriquece gracias exactamente bienvenido digo muchas gracias Efra Baby no buenas noches hola hola ahora yo digo hola gracias chicas gracias a todos por vernos gracias por aguantar los comerciales este gracias por sus mensajes que me mandaron a Instagram ayer del tema que seguían con lo de la nutrióloga los queremos mucho y mañana los vemos quién sabe en qué condiciones verdad chicas gracias a todos los que están en Facebook y también en YouTube y en Spreaker Spotify iTunes y en Amazon Music gracias por compartir y gracias de parte de Cuba a todos hasta luego bye bye y y y Gracias por ver el video.